Hola que tal mis bellas artesanas de listón bienvenidas a su canal hoy vamos a estar aprendiendo a realizar este hermoso y bello lazo que está muy bonito vean está súper bonito y lo vamos a estar realizando con temática navideña es nuestro primer muño navideño así que si te gustaría aprender a realizarlo te invito a que te quieres saber todo el vídeo y si te gusta mi trabajo no olvides dejar tu pulgarcito arriba y si no estás suscrita pues te invito a que te suscribas así youtube te avisará cada vez que yo suba un nuevo vídeo vámonos con la lista de materiales para realizar nuestro muñito base vamos a estar utilizando dos piezas en este caso es lentejuela fija y listón liso y estas piezas son de 35 centímetros y son listones de 7.5 yo estoy utilizando este listón pero tú puedes jugar con la textura de tus listones para nuestro muñito principal voy a estar utilizando dos piezas más de listón liso y estas piezas van a ser de 40 centímetros de largo ahí está es listón de 7.5 y van a ser dos piezas de 40 centímetros de largo a nuestro muñito principal le vamos a agregar este hermoso listón de peluche está súper bonito súper suave que por cierto está en mi página de venta de materiales con materiales para tus moños lucecita y red y es de 7.5 por 17 centímetros de largo y van a ser dos piezas también le vamos a estar agregando dos piezas más de listón de lentejuela despeinada fija y listón de tu preferencia yo le quise agregar este para darle un toquecito de brillo y van a ser dos piezas de 10 centímetros y medio y es listón de 7.5 también y mi pinza que está previamente forrada y voy a estar utilizando esta hermosa muñequita y los materiales necesarios vamos a estar iniciando con nuestro muñito base y voy a estar colocando silicón frío en mi pieza de lentejuela fija en este caso toda la orilla y ahora voy a estar colocando mi listón liso sobre mi listón de lentejuela y voy a estar pegando aproximadamente un centímetro y medio de distancia vean un centímetro y medio en lo que es la pegada de nuestros listones ahora voy a colocar silicón frío en un extremo voy a realizar mi círculo y voy a estar realizando este movimiento de arriba hacia abajo ahí está y voy a sujetar con un alfiler y vamos a estar pasando pasando lo que serían de 10 a 12 puntadas voy a doblar y voy a marcar porque ahí voy a estar pasando las puntadas empezamos con nuestras puntadas y en el listón liso voy a dar aproximadamente cuatro puntadas y las demás van a ir en mi listón de lentejuela fija voy a jalar mi hilo voy a dar unas vueltecitas unas tres aproximadamente y una última puntada para que no se desbarate lo que ya realizamos voy a cortar y voy a sellar mi hilo de esta manera nos quedó nuestro muñito base muy fácil muy sencillo ahora vamos a continuar con nuestro muñito principal y este es un muñito que ya hemos hecho en alguna ocasión aquí en el canal excepto por algunos cambios voy a estar doblando mis piezas de 40 centímetros a la mitad ahí está y voy a estar marcando con el encendedor ahí está mitad y mitad voy a trabajar con una de mis piezas y ahora es el momento de trabajar con mi listón de lentejuela de 10 centímetros y medio voy a sellar muy bien esas orillas voy a doblar y voy a marcar lo que sería la mitad en esta mitad va a ir esta lentejuela va a ir mitad con mitad voy a colocar silicón frío precisamente ahí donde marcamos la mitad listón de lentejuela es lentejuela despeinada una vez que ya lo coloque mi listón voy a terminar de pegarlo bien pegado con silicón frío voy a colocar ese alfiler para que no se mueva mi listón yo voy a pegar mi listón de lentejuela con silicón frío dejando un espacio en donde van a pasar las puntadas y voy a colocar silicón frío en esos lados donde no pasan nuestras puntadas ahí está tú puedes pegar tu listón con el pegamento de tu preferencia a mí me gusta trabajar con silicón frío me funciona bien pero tú puedes pegar tu listón con el pegamento de tu preferencia una vez que ya está colocada mi lentejuela despeinada o fija la que utilices voy a bajar mi listón de la parte de arriba de esta manera hacia mi mano derecha vean hacia la derecha de esta forma y esta esquina la voy a llevar hacia esta otra esquina como doblando mi listón así de esta manera ahí está hasta donde está nuestra lentejuela o el listón que vayas a utilizar voy a estar colocando una pinza para que no se muevan mis listones ahora el listón de la parte de abajo de igual manera lo llevo hacia la derecha de esta manera y esta esquina la llevo hacia esta otra esquina estoy segura que si sigues los pasos tu muñito te va a quedar súper súper bonito voy a quitar la pinza y voy a volver a sujetar y de este lado de igual manera voy a estar colocando otra pinza de esta manera nos tiene que quedar bien acomodadito nuestro listón esa esquinita bien acomodadita voy a quitar este alfiler y voy a estar cortando todo ese sobrante con mucho cuidado para no dañar el listón que realmente vamos a estar utilizando cortamos el sobrante y sellamos muy bien en esta posición bien sellado y volteamos para seguir sellando ahí está voy a colocar nuevamente el alfiler en la parte de en medio donde marcamos la mitad ahora vamos a estar colocando nuestro listón de peluche voy a doblar a la mitad así a lo largo ahí quedó marcada la mitad tal vez ustedes no lo ven mucho pero yo sí entonces ahí donde marcamos de igual manera vamos a colocarlo con la mitad de nuestro listón que ya tenemos trabajado y vuelvo a sujetar ya sea con el alfiler o con alguna pinza este sobrante lo llevo hacia enfrente o hacia arriba y voy a nivelar bien bien mi listón ahí está y saco la pinza y vuelvo a sujetar todo y de esta manera queda nuestra primera parte de nuestro monito ven que fácil y que bonito resultado ahora vamos a trabajar con nuestra segunda pieza y vamos a hacer exactamente lo mismo que en nuestra primera pieza voy a sellar mi listón de lentejuela voy a marcar la mitad y de igual manera recuerden marcamos a la mitad nuestro listón de 40 centímetros voy a colocar silicón frío y voy a estar pegando mitad con mitad de esta manera voy a terminar de pegar muy bien mi listón de lentejuela dejando libre donde voy a estar pasando mis puntadas ahora vamos a empezar a trabajar con mi listón llevo la parte de arriba hacia enfrente ahora esa esquina la llevo hacia esta esquina y voy a colocar una pinza ahora mi listón de la parte de abajo la llevo hacia enfrente o hacia la derecha y esa esquina la llevo hacia esta otra esquina voy a estar sujetando con una pinza para que no se mueva mi listón a la hora de cortar ahí está vamos a estar cortando todo este sobrante y vamos a estar sellando de los dos lados sellamos sellamos muy bien y listo vamos a colocar nuestro listón de peluche marcamos a lo largo y colocamos ahí donde está la mitad de nuestro listón que ya está trabajado ahí está vamos a sujetar con un alfiler ahora subo mi listón y anivelamos muy bien sujetamos y listo ya tenemos nuestras dos piezas de esta manera vamos a estar pasando ocho puntadas en cada pieza vamos a iniciar con nuestra primera pieza y la puntada número uno iría en esta parte vean y vamos a seguir con nuestras puntadas y ahí va la puntada número dos en esta parte van a ir seis puntadas y aquí va a ir otra y otra acá y en total van a ser ocho puntadas ahí va la número tres se enredó un poquito el hilo pero no pasa nada ahí está tres vamos con la puntada número cuatro vamos con la puntada número cinco y vamos con la número seis siete y vamos con la número ocho ahí está una 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 y una y en esta parte fueron seis solo que no se las puedo contar porque como es peluche se perdieron las puntadas ahí está de esta manera queda nuestra primera parte y voy a estar dando una última puntada para que no se desbarate lo que ya realizamos ok voy a cortar y voy a sellar mi hilo acomodamos vean que bonita figura y voy a estar pasando las ocho puntadas en mi segunda pieza y de igual manera la primera va en esta parte y las otras seis puntadas en la parte de en medio y en la última esquinita también lleva una puntada voy a quitar esa pinza y ahí está voy a jalar mi hilo y de esta manera y de esta manera se va viendo nuestra segunda pieza agarra una figura muy muy bonita ahí está ya tenemos las dos piezas ahora vamos a unirlas yo voy a estar dando una puntadita nada más ya que como es listón de peluche se pierden en las puntadas y cuesta saber exactamente donde voy así que solamente le voy a dar una puntadita y en lo que es la parte de en medio voy a estar colocando silicón caliente para ayudar a mis piezas para que peguen mejor ahí está voy a cortar y voy a sellar ahí está con una puntada abro mis piezas y voy a colocar silicón caliente y voy a presionar para ayudar a pegar a mis listones ahí está y ahora de esta manera se ve tan bonita vamos a estar montando nuestros muñitos yo le agregue esta base de vinil pero es a tu gusto y a tu preferencia esta mide 16 centímetros y medio por 12 centímetros de ancho ahora sí voy a estar colocando silicón caliente en mi muñito base y mi molde de vinil este vinil brilla muy muy bonito recuerda que todos estos materiales los tengo a la venta en mi página de venta me encuentras en facebook como venta de materiales para tus moños lucecita jiret ahora voy a estar colocando la pinza y nuestro muñito va quedando muy muy bonito me encanta el resultado este listón está muy tierno está muy bonito es de temporada tú puedes realizar unos hermosos moños con este listón que te recuerdo los tengo a la venta en mi página de venta de materiales para tus moños lucecita jiret en la página está el número de whatsapp por si quieres realizar algún pedido o alguna cotización también se puede quedar en resguardo tu material y ir juntando hasta que creas conveniente que te hagamos tu envío también te invito al grupo de moñólogas en facebook nos encuentras como moñólogas artesanas de listón el único requisito para que pertenezcas al grupo es que respondas todas las preguntas y ya estarías siendo parte de este grupo de moñólogas artesanas de listón y ya casi estamos terminando nuestro hermoso y bello moño que la verdad está muy bonito ya solamente voy a estar pegando mi listón de la pinza y prácticamente ya estaría terminado nuestro moñito pero pues yo le voy a estar colocando esta muñequita un poquito de pedritas y regreso para mostrarte el resultado y mis bellas artesanas de listón de esta manera quedó nuestro modelito del día de hoy que está súper súper bonito me encantó mucho el resultado me gustó bastante la textura de listón queda súper bonito en esta temporada más vean por la parte de atrás se ve algo así y bueno la verdad es que quedé encantada ahí está recuerda que tú lo puedes realizar en la temática de tu preferencia como por ejemplo este es de personaje incluso lo puedes realizar con puro listón liso y estoy segura que este modelo te va a encantar ahí está espero que te haya gustado mucho este tutorial espero que te sirva mucho y si así fue no olvides regalarme ese pulgarcito arriba si no te has suscrito te invito a que te suscribas que le des click al botoncito de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito nos estamos viendo pronto en otro video primeramente adiós no olvido que te suscribas no olvido que te suscribas no olvides te suscribas